Bueno, aquí producción me envía una foto, voy a ponerla ahora en pantalla, señor director, si es tan amable, donde la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, en su cuenta, ahí escribe, hace 12 años iniciamos esta unión formal de amor y confianza y hoy doy gracias a Dios por tantos momentos de felicidad. O sea que, él es presidente, Leónel Fernández, y su señor esposa tienen 12 años de casados. ¿Eh? Linda, ahí, miren esta flor bella, el rojo, la flor roja, ¿verdad? Y ella blanca, qué lindos son ellos, ¿verdad? Una gente muy hermosa y aquí está su bella hija, se parece muchísimo al presidente Fernández, esa muchachita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña? Yolanda América. Yolanda América. Ah, pero igual que la madre del expresidente. ¿Eh? Qué lindos están esos tres ciudadanos. Y aquí está ella, hermoso que le quede este vestido a la señora vicepresidenta. Ella siempre se ha caracterizado por vestir muy bien. 12 años. ¿Y en qué momento cumplen 12 años cuando son el mismo expresidente, es objeto de una tenaz atención mediática? No quiero emitir otro tipo de consideración porque hay gente que está al acecho.